Todos los niños bolivianos tenemos derecho de ir a jugar, ir a la escuela y no trabajar hasta que seamos grandes. Tener una familia y alimentación, un lugar donde me quedan, una casa y salud. Es mi derecho poder opinar, porque tengo igualdad. Derecho a la protección, para que crezcan física y emocionalmente. Respetemos los derechos de las niñas y niños bolivianos. Respetemos los derechos de las niñas y emocionalmente.